24 AM Miércoles 10 de febrero iniciamos la jornada con noticias en 24 AM. Ya en Santiago tenemos 14.5 grados y atención porque la Dirección Meteorológica de Chile anuncia altas temperaturas desde la región metropolitana hacia la región de Magallanes. Ya tenemos la pantalla dividida, revisamos lo que está ocurriendo en diferentes puntos de Santiago y revisemos las principales informaciones que marcan la jornada. Les contamos que un vuelo de la Fuerza Aérea despegará desde Iquique con más de 100 migrantes expulsados por haber ingresado al país de manera ilegal y por mantenerse de forma irregular. Esto se enmarca en el plan Colchane presentado por el gobierno. Además se utilizarán aviones tripulados, drones y visores nocturnos para reforzar el control fronterizo. En otras noticias, más de 1.025.000 personas han sido vacunadas contra el coronavirus en el país, ya sea con la vacuna Pfizer-BioNTech o la fórmula elaborada por el laboratorio chino Sinovac. Del total, más de 376.000 son adultos mayores de 78 años. Laguna Blanca, Río Verde y Ollagüe son las comunas que lideran el proceso hasta ahora. Y les contamos que dos carabineros fueron detenidos por su presunta participación en la muerte de un ciudadano. Su cuerpo fue encontrado cerca del servicio médico legal de Calama. Vamos a tomar contacto con el periodista Rodrigo Pérez para que nos cuente de esta noticia y otras informaciones. Rodrigo, buen día. Hola Valentina, buenos días. Y en todo este caso hay un testigo, quien es fundamental para así esclarecer todo este procedimiento policial que se lleva a cabo en Calama, en la región de Antofagasta. Vamos a recapitular cómo son estos hechos, porque hay dos carabineros quienes están siendo investigados por la fiscalía, donde están bajo la mirada de la justicia porque un cuerpo fue encontrado afuera del servicio médico legal de la ciudad. Pero yo les comentaba sobre este testigo. Se trata de una persona, un funcionario del servicio médico legal, quien de un momento a otro observó que llegó una patrulla policial afuera de este recinto y allí se percató que estos funcionarios habrían dejado a una persona gravemente herida afuera de este lugar. Luego ellos se fueron de ese punto y con todos estos datos llamó a la policía a investigaciones para esclarecer exactamente qué ocurrió en la dinámica de los hechos, porque no podía entender por qué carabineros habrían llegado hasta ese sector. Dejó ahí abandonado afuera del servicio médico legal a esta persona para así escapar. Con todos estos antecedentes se tomó también contacto con la fiscalía regional y ellos determinaron que sea la policía de investigación en la que determine todos estos actos con el fin de esclarecer cómo ocurrieron todos estos hechos. Hasta ese lugar después tuvieron que llegar equipos de emergencia para ir donde esta persona quien estaba gravemente herida, pero finalmente perdió la vida en ese lugar. Diligencia que por cierto, ustedes están observando en imágenes, estuvo realizando la policía civil donde ahí también va a ser fundamental revisión de cámaras de seguridad. Todo un procedimiento que es reservado por parte de la fiscalía, ellos indicaban, y que se está pidiendo también la detención de estos dos carabineros que pertenecen a la primera comisaría de Calama. Carabineros también se ha referido a todo este procedimiento. Ellos confirmaron que efectivamente han ocurrido todos estos hechos y que se ha instruido una investigación con el fin de esclarecer la eventual responsabilidad de estos funcionarios policiales. También han tomado declaración a este testigo, a este funcionario, quien observó en horas de la tarde toda esta situación y de inmediato tomó contacto con la policía para así iniciar todo este proceso. Tenemos algunas declaraciones de carabineros. Ellos también explicaban parte de toda la investigación que se está llevando a cabo. Así que vamos a revisar parte de esas declaraciones. Queremos informar que ambos carabineros fueron puestos a disposición de la fiscalía y se inició una investigación interna para aclarar las circunstancias en que habían ocurrido los hechos y determinar eventuales responsabilidades. La investigación está a cargo de la TDI y el Ministerio Público. Carabineros concurrirán con la máxima transparencia y de manera oportuna para contribuir a aclarar esta situación. Todo esto ha ocurrido en el sector poniente de la ciudad de Calama. Hay, según las investigaciones, intervención de terceras personas que habrían participado en la muerte de este hombre. Estamos hablando de un joven de aproximadamente 22 a 23 años. Carabineros también ahí entregaba muy pocas antecedentes, pero que se trataría de un ciudadano extranjero como parte de algunos puntos que también van a ser fundamentales para entender todo este caso. Así que eso, una investigación que está en pleno desarrollo. La fiscalía sí indicaba que es de manera reservada. La policía de investigaciones también que está llevando adelante todo este procedimiento policial también aseguraba que era de carácter reservado por lo que no han emitido declaraciones hasta el momento, salvo la que Carabineros había realizado y la que ustedes estaban escuchando hace algunos minutos. Pero sin duda que es muy preocupante todo este hecho. Pero que fue advertido, fue visto por un funcionario afuera del propio servicio médico legal, donde según el testimonio que fue recopilado por él, vio cómo una patrulla llegó hasta ese sector con esta persona que está herida y quedó afuera de este recinto para luego ir de ese lugar. Una investigación entonces en desarrollo y que durante esta jornada sin duda va a tener mayores resultados. Cámaras de seguridad, por ejemplo, que hayan podido mostrar el recorrido previo y también posterior de estos funcionarios que llegaron o que habrían llegado más bien hasta ese sector, van a ser también muy fundamentales u otros testigos que hayan observado todo este caso. Porque con estas distintas declaraciones la policía ha estado hilando todos los hechos. Y así entonces se logró tomar todos estos antecedentes para que la fiscalía así ordene que es la policía de investigaciones la que estuvo ahí realizando durante la jornada de ayer y que van a continuar realizando todas las diligencias durante las próximas horas. Así que vamos a quedar muy pendientes, Valentina, sobre este procedimiento que nos llevó comenzando en la ciudad de Calama. Vamos a seguir revisando otras informaciones siempre de carácter policial. Y este es un caso que ocurrió durante esta madrugada porque Carabineros logró la detención de dos sujetos en la comuna de La Reina quienes estaban participando en distintos delitos. Los delitos que ellos realizaban era intimidar a peatones, personas que transitaban por la calle tanto de día como también en horario de toque de queda. Pero ellos lo hacían de una manera bastante particular porque arrendaban un automóvil, pero este automóvil estaría vinculado para realizar servicios de transporte de aplicación como Uber, por ejemplo, y otras empresas. Utilizaban estos automóviles con ese argumento, ir a realizar distintos recorridos. Sin embargo, en el trayecto ellos iban intimidando a distintas personas. Por ejemplo, estos sujetos intimidaron con armas de fuego y robaron las distintas especies a un peatón. Esta persona recordó las letras de la placa patente y fue a realizar la denuncia a Carabineros de la comuna de La Reina. Después, durante la madrugada, llegaron dos personas más a la misma unidad policial con el mismo método. Hombres que estaban al interior de un automóvil, los intimidaban con armas de fuego, robaban sus pertenencias y escapaban en este mismo vehículo. Y fíjense que una de estas personas que llegó hasta la unidad policial recordó, según la versión de Carabineros, los números de la placa patente. Unieron las letras que uno de los denunciantes había recordado, más los números, y se pudo dar con la identificación del automóvil. Carabineros de la sección de investigación policial de la comuna de La Reina estuvo realizando distintos patrullajes en la comuna con el fin de identificar al automóvil que estaría vinculado con estos robos, con intimidación, y se pudo llegar a los sujetos que presuntamente habrían participado en todos estos hechos. Es por eso que estas personas fueron detenidas, son acusados de realizar diversos robos con intimidación en la comuna de La Reina. Se está viendo si es que habrían participado en otros delitos previos, días antes. De hecho, en las imágenes se puede observar a los individuos quienes fueron detenidos por Carabineros. Sobre este procedimiento también abordó parte de los detalles la policía, así que vamos a revisar parte de esas declaraciones. Se logró la detención de dos sujetos por el delito de robo con intimidación en la comuna de La Reina, quienes a través de un modo operandi inusual para la comuna estos arrendaban un vehículo en particular para trabajarlo en modalidad de Uber, quienes no realizaban dicho trabajo, sino que se dedicaban a efectuar el delito de robo con intimidación en la comuna. Esto alrededor de las 21 a 30 horas aparece la primera víctima en la población que manifiesta que el citado móvil desciende en dos individuos premonidos con armas de fuego, sustrayéndole su teléfono celular, emprendiéndolo a huida. Eran bastante violentos porque a la hora de ser víctimas, estas personas del robo, si bien estaban con armas de fuego, también estaban expuestos a una eventual agresión por parte de estos individuos. Se logró recuperar algunas especies que quedaron a disposición de carabineros, que después van a ser remitidas a la fiscalía con el fin de indagar más antecedentes tras la detención de estos sujetos que realizaban robos, simulaban ser trabajadores de aplicación de automóvil, pero su destino final era robar a peatones y personas en la comuna de La Reina Valentina. Bien, Rodrigo, muchas gracias por toda la información policial. Estamos retomando el contacto. Espero que estés bien. Esteban Paredes sacó la voz a dos semanas de que termine su contrato y de su paso, su vínculo con Colo Colo. Habló de su futuro y su retiro. El tanque Albo, a sus 40 años, también se refirió a las dificultades que ha tenido para jugar con cuatro décadas. Hace 16 años en adelante, ahí en Santiago Amor, ahí empezó mi aventura en el fútbol. Una aventura que ha tenido prácticamente de todo. Hoy a sus 40 años, 11 títulos en clubes, una decena de distinciones personales y transformado en leyenda, Esteban Paredes vuelve a poner fecha para su retiro. Y mi intención, obviamente, es retirarme a fin de año. Ojalá sea en Colo Colo, pero si no es así, me retiro a fin de año, sí o sí. Sí, esa es la respuesta que te puedo dar. Pero para colgar los botines, aún queda tiempo. Su vínculo actual es con Colo Colo, al menos hasta dos semanas más cuando termine el contrato. De no renovar en Macul, jugaría en San Antonio, club del cual es dueño. Me gustaría jugar en el sábado. La verdad es que sí me gustaría. Vamos a ver cómo llegamos de aquí a fin de año. Lo único claro es que para dejar la actividad, quedan 10 meses, tiempo donde comenzará a meditar, qué hacer tras dejar las canchas. Yo creo que cuando me refiero, me voy a dedicar 100% a esa actividad. Ya sea como entrenador, como formador, no sé. Ahí tengo que pensar muy bien lo que va a ser mi futuro. De esta forma entrena el referente Albo. Pareciera que sus cuatro décadas no se notan, pero el 7 confidenció qué tan duro se ha tornado ser futbolista con 40 años. Con el correr del tiempo, de la edad, no sé si uno se cansa más o menos, sino que el cuerpo ya por ahí no te da para jugar en 90 minutos, partidos cada tres días. Y eso es lo que pasa cuando ya tienes 40 años. No es fácil, pero uno tiene que ponerle ganas todos los días. Pese a ello, Esteban Paredes sigue trabajando, ya sea para jugar 15, 20, 45 o 90 minutos. Para él, lo más importante hoy es dejar a Colo-Colo en primera. Y quizás inspirándose en Nicolás Mazú, cree que nada es imposible. Para los niños, para las niñas, que nada es imposible. O sea, si uno se lo pone en su cabeza, que yo quiero ser esto, quiero ser esto, uno lo puede hacer, porque esa palabra es solamente una palabra. Sigue la incertidumbre de esta teleserie de suspenso en que se ha convertido a encontrar al reemplazante de Reinaldo Rueda. Las cartas de Pablo Milad se van acabando. La lista sigue corriendo y el nombre de Sebastián Becaché se volvió a sonar. En menos medida, también es una posibilidad Ariel Holland. En estado de shock, desesperados en la NFP navegan prácticamente sin brújula. El presidente Pablo Milad ha ido agotando sus cartas. La primera fue el español Rafael Benítez. La segunda, Matías Almeida. La verdad, estoy muy agradecido a esa gente de Chile y lamentablemente me quedé con ganas. La tercera, Hernán Crespo. No se ha hablado con la selección chilena. De a poco Milad se ha ido quedando sin cartas. Los seleccionables piden una pronta definición. Necesitamos técnicos y el que llegue es bienvenido y yo creo que lo va a hacer de otra manera. Claudio Bravo en Twitter confirmó que la mayoría se está preparando lo mejor posible por si les toca estar en un futuro y que el objetivo es Qatar 2022. Quedan casi cuatro semanas para que se manden las peticiones a los clubes de los jugadores citados y quedan 45 días para que se juegue el partido entre Chile y Paraguay. Por eso preocupa en la NFP la definición pronta del nuevo técnico. Nombres como el de Sebastián Becachese y Ariel Holland volvieron a sonar porque en Quilín insisten en contratar a un técnico extranjero. También sonó Matías Vizcay, el histórico ayudante de Marcelo Gallardo en River Plate. Pero en Argentina informaron que finalmente Vizcay se queda con el muñeco. O sea, claramente estamos muy consolidados como equipo de trabajo. Entiendo que también se generen todo este tipo de cuestiones cuando en realidad son cosas totalmente falsas. Pero bueno. La Roja sin técnico. Mientras en Colombia Reinaldo Rueda ya organizó su primer microciclo. Pasan los días, las cartas se acaban, los plazos se acortan y en Quilín la desesperación ya está instalada. Urge firmar al nuevo técnico. Bien, y en los deportes las edades de los mejores han ido aumentando. Las figuras cerca de las cuatro décadas siguen en su máximo nivel. ¿Hasta dónde llega su vida deportiva útil? LeBron James. Tom Brady. Roger Federer. Serena Williams. Y el nacional Esteban Paredes. ¿Qué tienen en común? Todos han llegado a la cima de sus carreras cerca de las cuatro décadas. Pocos solo deportistas que pueden presumir haber estado en la elite tanto tiempo. La exigencia física es cada vez mayor con el paso de los años. Mantenerse en un alto nivel y aún más, llegar al estrellato puede ser difícil de alcanzar. Pero estas leyendas lo han logrado. Trabajo para evitar lesiones, mejor tecnología a disposición, una buena nutrición. ¿Cuál será el secreto para mantenerse en la cúspide mundial? Es la combinación de genética más una adecuada nutrición más la prevención de lesiones. Sin duda, el trabajo mental, la constancia, los entrenamientos duros es algo que juega a favor de todos estos dioses. El gran desarrollo tecnológico que hoy día tiene el entrenamiento deportivo, tanto entrenamiento físico como entrenamiento psicológico. Hoy día los deportistas están mejores preparados. El factor común es la edad. Todos han tocado el Olimpo dentro de sus deportes, pero... ¿Cuánto tiempo les queda en el estrellato? No sé cuánto tiempo voy a jugar básquetbol. No sé cuánto más le puedo dar al juego. Ahora siento que se trata de ver qué ocurre. Estas figuras dejan algo en claro. La edad es solamente un número y que nadie ni nada podrá borrar su huella en el deporte mundial. 6 de la mañana con 47 minutos. La investigación por la muerte de Diego Maradona continúa en curso. Con nuevos involucrados, la justicia argentina intenta confirmar si la muerte del 10 fue responsabilidad de su equipo médico. El escándalo por la muerte del 10 continúa. El problema es la familia. Para la justicia, las hijas no tienen nada que ver. Obviamente están corridas en todo. 45 días han pasado desde aquel miércoles que paralizó al mundo. Las causas de la muerte de Diego Armando Maradona siguen siendo investigadas. El tema Maradona va avanzando la causa. Está trabajando la Fiscalía de San Isidro y ahora con nuevas imputaciones. Es lo último. A los nombres de Agustina Cosachop, su psiquiatra, y Leopoldo Luque, su neurocirujano, se suman tres posibles nuevos imputados por homicidio culposo. La Fiscalía General de San Isidro investigará a los enfermeros Ricardo Almirón y Dayana Madrid, junto al ex psicólogo del futbolista Carlos Díaz. Una cuestión que los fiscales, que vienen trabajando muy bien herméticos y aceleradamente, desde San Isidro, se reservan para el final, que es el análisis de los dos celulares que usaba Diego hasta sus minutos finales. También será llamada a declarar como testigo Monona, la cocinera que estuvo muy cerca del Diego en sus últimos días. Un, dos, tres, vamos. Y lo único que recuerdo es el conteo que no quería ni acordarme. Del un, dos, tres, vamos. Monona, no. Mucho. Muy fuerte. La investigación apunta a las negligencias del personal médico, buscando esclarecer si hubo o no responsabilidad en la muerte del astro del fútbol mundial. Dejamos el deporte, revisamos noticias nacionales. Se mantuvo dos meses prófugo, incluso viajó al sur para esconderse de la policía. Se trata de un hombre que era intensamente buscado por femicidio frustrado, además de atacar a sus propias hijas con un cuchillo. Carabineros logró su captura, pero una jueza determinó que no hubo intención de muerte y lo dejó en libertad. Y a contar de este momento tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado. El motivo de su detención es por desacato, por femicidio frustrado y otros delitos. Le dejaron todo claro a pesar que él ya tenía conciencia de lo grave que había hecho. Lo buscaban por atacar a su expareja y a sus dos pequeñas hijas. El femicidio frustrado fue en Renca. Sin embargo, el prófugo se encontraba en Freire, región de la Araucanía, a más de 700 kilómetros. Se habría trasladado hasta el sur de Chile con la finalidad de ocultar de esta manera, embaucando a su familia, con la finalidad de ocultarlo de la fiscalización policial. Este sujeto habría agredido con un arma blanca a su expareja, momento en el cual ésta habría sufrido de manera muy lamentable lesiones de carácter grave. Igual forman los hijos que se encontraban junto a ella. Por lo tanto, se habla de un perfil de una persona bastante agresiva. Estuvo prófugo dos meses. Lo buscaban por femicidio frustrado, lesiones graves y desacato. Si incluso la ministra de la Mujer solicitó al general director de Carabineros dar con su captura. En todo este tiempo, ella ha seguido un riguroso tratamiento psicológico y médico. Fue atacada con un cuchillo por su expareja. Hoy su mano izquierda está prácticamente paralizada. Él tenía el cuchillo y me apuñaló aquí en la pierna. Ahí me pusieron ocho puntos. Luego de eso traté de esconderme en el baño. Traté de cerrar la puerta, pero no pude. Él de una patada la tiró lejos y entró conmigo. Y lo único que decía que me iba a matar. Llevaba 15 años de relación con Eugenio Arcos Arcos, a quien ya había denunciado en seis oportunidades por violencia intrafamiliar entre 2009 y 2018. El episodio de mayor agresividad llegó el 6 de diciembre, cuando el imputado la atacó a ella y a las hijas de ambos de 5 y 14 años. Con mucho dolor me dieron trama, me estaba tomando 10 pastillas diarias. Y luego de eso me pusieron alrededor de 50 puntos en mi mano. Estaba con yeso, estuve alrededor de dos meses con yeso. Fue terrible todo lo que he pasado. La propia víctima junto a un colectivo feminista hicieron presión social para buscar al responsable y pedir justicia. Fue así que carabineros de la sección búsqueda de prófugos logró la captura de Eugenio Arcos. Contaba con la cobertura de su familia según la indagatoria. Hasta aquí pareciera un caso con un final favorable, pero a criterio de una jueza no se configuró femicidio frustrado, ya que los ataques no fueron en zonas vitales. Lo dejó solo con arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir de la región y acercarse a las víctimas, además de arraigo nacional. Siempre queremos el máximo de sanciones y rigor de la ley. Estamos en conjunto con Fiscalía y con todas las instancias interinstitucionales buscando la manera de poder demostrar a los tribunales que aquí hay un femicidio frustrado. No solo un duro revés para el Ministerio y la Fiscalía, también para una mujer con sus hijas, el temor es obvio que Eugenio Arcos pueda vulnerar los controles y volver a atacar. No puede ser que él me haya hecho esto y esté libre, feliz de la vida. No, eso no es justicia. Hasta cuando nos matan a todas las mujeres y no hay una condena. Esto va a seguir pasando a no ser que las condenas sean más duras. Ella pudo ser la cuarta víctima de un femicidio este año. Aún así van 14 frustrados. La libertad de este hombre es un revés. Desde ya anuncian que van a apelar entendiendo que una mujer estuvo cerca de morir. Es por desacato, por femicidio frustrado y otros delitos. Bien, sigue siendo un misterio el paradero de las 40 vacunas CoronaVac sustraídas desde un CESFAM de Curicó. Autoridades anunciaron mayor resguardo de las dosis, mientras que las autoridades reafirmaron que el proceso de inoculación no sufrirá inconvenientes. Por aquí, y en pleno horario de atención, habrían ingresado. Se llevaron una caja de 40 dosis de la vacuna CoronaVac. Estaban guardadas en un refrigerador al interior de este box, con ingreso restringido. Pero eso no bastó. Tampoco las cámaras de seguridad ni los guardias simplemente desaparecieron. Los mismos funcionarios se dieron cuenta al hacer el conteo diario. Estamos efectuando toda la diligencia en primera instancia, conducente al esclarecimiento de los hechos, efectuando los análisis pertinentes respecto a esto. El trabajo está encaminado a establecer la eventual obtención de huellas desde el refrigerador donde se encontraban almacenadas las vacunas, además de la revisión de las cámaras de seguridad. Hasta la madrugada de este martes, personal de la PDI levantó información que además incluyó documentación asociada a funcionarios y pacientes que estuvieron este lunes en el CESFAN Miguel Ángel Arenas. Ya se anunció un sumario instruido por la Ceremi de Salud y una investigación interna del establecimiento. Es una situación grave que dejará a 20 personas sin su vacuna. Y le van a hacer un daño a las personas que se lo van a poner porque no están en buenas condiciones. No tienen familia esa gente que hace ese daño. Se evaluará desde el Ministerio Interior y No Regional si no hacemos parte de una querella. Las policías internacionales están trabajando con planes especiales de logística para evitar que las dosis caigan, por ejemplo, en manos del mercado negro. La pregunta que queda es, ¿faltó mayor control y vigilancia? Si bien la PDI está a cargo de resguardar el proceso de entrega y distribución de la vacuna, hacen rondas de trasnoche y también hay nocheros en los lugares donde se guardan dosis. Pero nada fue suficiente. Quien las extrajo lo hizo ante la presencia de funcionarios y usuarios. La incógnita es unánime. ¿Cuál será su destino? La cadena de frío es crucial. Debe estar siempre guardada entre menos 2 y menos 8 grados. Entonces cuando ya pasa, se pierde esta temperatura, ya se rompe la cadena de frío inmediatamente y estas vacunas dejan de tener el efecto. Si alguien tiene algún antecedente, si alguien tiene alguna sospecha respecto del destino de estas vacunas, quien nos los haga saber, vamos a resguardar, por cierto, la identidad de quien nos entregue la información. Mientras se realizan diligencias, se reforzará el resguardo con cámaras de seguridad en los lugares donde se almacenan todas las dosis. Un hurto agravado que ha generado preocupación y que por ahora no tiene rostro. Lo que comenzó como un accidente de un camión terminó por dejar al descubierto un sofisticado túnel en pleno centro de Concepción. Desconocidos cavaron cerca de 30 metros desde una casa que está abandonada. La excavación se encuentra a pocos metros de una sucursal bancaria. Es un camino, güey. Ahí tiene algo, güey. ¿Qué es esa, güey? Una radio. Así de preparado estaba este túnel. Habían radios, herramientas, equipos GPS, todo dentro de una excavación de casi 30 metros, que fue descubierta solo gracias a una casualidad. Y que la historia partió con este camión recolector de basura, quedó atrapado este lunes en lo que hasta ese momento parecía ser solo un socavón en Callangol. No pensábamos que era una llanta. Jamás, en ningún momento pensamos que había pasado otra cosa. Y al acercarlo ahí, vimos que la gente sacaba una picota. Después había un cable naranjo. El accidente había dejado en evidencia un enorme forado, pero también un túnel. Más de un metro de profundidad, 30 de longitud, en pleno centro, ante la incredulidad de todos los vecinos. En pleno Higgins se escucha mucho ruido y no, nunca vimos nada sospechoso, nada. Si nos hubiera por ese camión tan pesado, que casi se nos dio vuelta ahí, no habríamos sabido que salía esta situación. Las diligencias por parte de carabineros comenzaron la noche del lunes. Este martes continuó el trabajo del labocar que recogió evidencia desde el interior de la excavación. También en esta casa, ubicada en Callangol, actualmente abandonada, y desde donde se estableció, comienza el túnel. Parte desde el interior del domicilio, porque es un domicilio sin ocupantes, hasta el lugar donde podemos observar acá. La data del túnel aún es indeterminada, el objetivo de quienes estuvieron cavando también, pero se encuentra cerca de dos sucursales bancarias. Se presume que es un túnel hecho con la finalidad de generar algún tipo de operación. Y por supuesto, existiendo bancos cerca, es una de las posibilidades que se investiga. La idea no sería nueva. En Viña del Mar, Carabineros, descubrió este túnel de 40 metros, frustrando lo que podría haber sido el rubo a una sucursal bancaria. Un plan que tampoco prosperó en Concon, donde delincuentes habían cavado cerca de 25 metros. Aunque en otros casos, estas excavaciones se han llegado a su destino. Entraron y salieron con el botín, luego desaparecieron y hasta ahora nada se sabe. En Coronel, hoy fue comentario general, son escenario de un robo cinematográfico. En esta sucursal bancaria de Coronel, el robo ascendió a los 49 millones de pesos. Afortunadamente, en este caso, el túnel solo llegó hasta la calle. Por ahora, la afectación más evidente será la circulación de vehículos, que quedará suspendida al menos hasta que comiencen los trabajos de reparación. Y una vez que se cuente con las autorizaciones, digamos, por parte de los entes pertinentes, poder hacer el trabajo de relleno en primer término y luego de reposición del pavimento. Así, el túnel será tapado en los próximos días, mientras se busca identificar a los autores de esta excavación, que producto de un mal cálculo y un camión quedó expuesta en medio de la calle. Seis de la mañana con 59 minutos. Les contamos que dos carabineros fueron detenidos por su presunta participación en la muerte de un ciudadano. Su cuerpo fue encontrado cerca del servicio médico legal en Calama. Vamos a tomar contacto de inmediato con Rodrigo Pérez, quien tiene esta y otras noticias policiales. Rodrigo. Hola, Valentina, otra vez. Y todo tras un procedimiento policial en la ciudad de Calama, en donde hay dos carabineros quienes se encuentran detenidos. Pero, ¿por qué dos carabineros se encuentran detenidos? Por otro lado, también el hallazgo de un cadáver afuera del servicio médico legal de la ciudad. Es porque hubo un funcionario de esa institución, quien en horas de la tarde, de un momento a otro, observó una patrulla policial que llegó hasta esa zona. Allí se percató que dejaron o que habrían dejado estos carabineros a una persona, a un ciudadano extranjero, a un boliviano joven de 22 a 23 años, muy herido afuera del recinto, muy cerca también de un sitio hereazo. Una vez que estos funcionarios habrían dejado el cuerpo de esta persona, escaparon y se fueron de ese lugar los funcionarios policiales. Todo esto fue advertido por este funcionario del servicio médico legal, quien con todos estos antecedentes, con todo lo que él vio durante la tarde, fue hasta una unidad de la policía de investigaciones para así tomar contacto con ellos y realizar esta denuncia. Una denuncia que después fue puesta a disposición del Ministerio Público y ahí se insuyó toda una investigación para establecer por qué dos carabineros, quienes llegaron o habrían llegado durante la tarde, habrían dejado este cuerpo en ese sector. Estaba muy herido esta persona, de hecho, tuvo que llegar equipos de emergencia, pero se constató la muerte de esta persona. Todas las diligencias que está llevando adelante la propia Policía de Investigaciones, donde también por orden del Ministerio Público se ha instruido que sea una investigación reservada. Es por esa razón que la Policía de Investigaciones hasta el momento no ha emitido declaraciones sobre este caso. Lo confirmó también, eso sí, la Fiscalía, donde ellos dieron antecedentes que se estaba indagando todo este procedimiento que habría venido a gestar, que se gestó durante la tarde tras un procedimiento policial, pero que derivó también en el hallazgo de un cadáver afuera del Servicio Médico Legal. Quienes sí abordaron todo este caso fue carabineros. Ellos aseguraron que se está realizando toda una investigación. Estos funcionarios se encuentran detenidos actualmente, van a pasar a control de detención durante esta jornada, se le van a imputar los cargos respectivos sobre este procedimiento y carabineros aseguró que van a poner a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes con el fin de esclarecer todos estos datos que sin duda son muy llamativos, muy preocupantes y que fueron entregados por este testigo, este funcionario, que su relato ha sido fundamental para así entregar todos los antecedentes a la Fiscalía y comenzar con toda la investigación. Estamos hablando de un joven de 22 a 23 años extranjero que falleció durante la tarde de ayer y es por eso que también se van a revisar cámaras de seguridad que hayan captado los momentos previos a la llegada de los funcionarios policiales y también posteriores a la salida de estos carabineros quienes van a tener que enfrentar la justicia. Se está insuyendo una investigación interna con el fin de esclarecer aún más todos estos antecedentes que nos llevan a la ciudad de Calama. Vamos a revisar también algunas declaraciones justamente sobre este caso. Habló carabineros, ellos entregaron una versión sobre los hechos. Queremos informar que ambos carabineros fueron puestos a disposición de la Fiscalía y se inició una investigación interna para aclarar las circunstancias en que habían ocurrido los hechos y determinar eventuales responsabilidades. La investigación está a cargo de la DDI y el Ministerio Público. Carabineros concurrirá con la máxima transparencia y de manera oportuna para contribuir a aclarar esta situación. Sin duda, Valentina, que esto tiene que ser investigado por la policía. En particular es la policía de investigaciones los que van a estar realizando toda esta investigación. Ya durante esta mañana se espera alguna declaración eventualmente por parte de la Fiscalía Regional donde ellos van a tener que entregar más detalles sobre este caso donde van a tener también que explicar todos los antecedentes en el control de detención después formalización de estos funcionarios que están investigados, están detenidos y que Carabineros confirmó incluso que se va a realizar una investigación con el fin de llegar a más detalles. Para eso es muy importante también el relato que entregaba este funcionario del Servicio Médico Legal que envió, como les comentaba, en horas de la tarde todo este caso y que sin duda también ha preocupado a los propios vecinos de la ciudad de Calama donde se intentan explicar también aún más detalles sobre este procedimiento policial que nos lleva a ese punto de nuestro país y que va a continuar durante esta jornada. Vamos a seguir revisando otras informaciones siempre de carácter policial aquí en la región metropolitana, en la ciudad o más bien en la comuna de La Reina. Ustedes están observando imágenes de todo un procedimiento que estuvo realizando Carabineros durante esta mañana relacionado con la detención de dos personas una pareja, un hombre y una mujer quienes fueron aprendidos por Carabineros por haber participado en o más bien estuvieron cometiendo distintos delitos en la tarde, en la noche, también durante la madrugada relacionados con el rodo con intimidación a peatones, a personas. Ellos utilizaban armas de fuego para intimidar a sus víctimas, les robaban distintas pertenencias, pero lo más llamativo es que ellos usaban un automóvil era un automóvil que estaba arrendado, no era de ellos, pero simulaban que iban a realizar servicios de transporte de aplicación, pero no era para eso, era para cometer distintos delitos. Todo fue de manera cronológica porque estos individuos estuvieron recorriendo las calles de La Reina y en un momento a otro intimidaron a una mujer, robaron sus pertenencias, teléfonos celulares, billetera, dinero en efectivo, la intimidaron con armas de fuego. Estos individuos escaparon, pero la mujer recordó las letras de la placa patente del automóvil. Minutos después, en horas de la noche, llegaron dos personas a Carabineros de La Reina con denuncias de un delito bastante similar. Personas que estaban a bordo de un automóvil los intimidaban, robaban sus pertenencias. Y estas personas identificaron el número de la placa patente. ¿Qué pasó? Carabineros vinculó las letras de la placa que había entregado una víctima con los números que había entregado otra víctima, se pudo dar con la patente y con estos datos, Carabineros comenzó a realizar patrullajes en distintos puntos de la comuna. Fueron funcionarios de la sección de investigación policial, la policía que realiza todas las investigaciones de civil por parte de Carabineros, quienes llegaron con la detención de dos personas quienes presuntamente estarían vinculados con estos hechos. Estamos hablando de una pareja, todos adultos, quienes van a tener que enfrentar la justicia. Y se está investigando si es que han participado en otros delitos, durante la tarde, por ejemplo, o también previo a las denuncias que fueron entregadas a Carabineros de La Reina. Y para eso también, cámaras de seguridad que serán fundamentales para entender aún más este procedimiento con este método bastante particular de estos individuos. Tenemos también declaraciones de Carabineros, ellos entregaron más antecedentes de este caso, así que los dejo con parte de esos testimonios. Se logró la detención de dos sujetos por el delito de robo con intimidación en la comuna de La Reina, quienes a través de un modo operandi inusual para la comuna, estos arrendaban un vehículo en particular para trabajarlo en modalidad de Uber, quienes no realizaban dicho trabajo, sino que se dedicaban a efectuar el delito de robo con intimidación en la comuna. Esto alrededor de las 21 a 30 horas aparece la primera víctima en la población, quien manifiesta que el citado móvil desciende en dos individuos premonidos con armas de fuego, sustrayéndole su teléfono celular, emprendiéndole a huida. Y eran bastante violentos, según el relato que entregaban algunas de las víctimas a Carabineros. No se conoce hasta el momento de personas víctimas que hayan resultado lesionadas por todos estos hechos, pero por un lado está este delito, por otro lado se pudo recuperar algunas especies que van a ser puestas también a disposición de la Fiscalía y posteriormente devueltas a los propios dueños tras el reconocimiento de estas especies. Pero sin duda es muy preocupante todo este procedimiento, la forma en que ellos operaban. Por lo tanto, también Carabineros hacía un llamado a mantener mucho cuidado a la hora de, por ejemplo, solicitar distintos servicios con el fin de evitar tipos de robos como este y para no ser de esta manera víctimas de la delincuencia. Parte entonces de este procedimiento ocurrido en la comuna de La Reina. Pero vamos a seguir revisando más informaciones, siempre de carácter policial. Los quiero llevar a un caso que ocurrió hace poco más de una semana, ustedes recordarán, ustedes están observando imágenes de una cámara de seguridad, de un robo que ocurrió en la comuna de Estación Central. Fueron tres individuos quienes llegaron hasta un servicio centro que estaba ubicado en Radalco en la avenida Ecuador y estos sujetos intimidaron a una pareja que estaba al interior de ese automóvil que ustedes están justo viendo abajo de su pantalla. Estos sujetos apuñalaron en el cuello al conductor de este auto, lo dejaron muy herido y estos sujetos después escaparon en ese vehículo que ustedes están observando. El conductor tuvo que ser trasladado a un recinto asistencial donde se mantiene complicado en estado de salud y cuando justo estos individuos estaban escapando, vecinos observaron todo esto cuando ya se estaban huyendo de ese lugar y el automóvil se quedó estacionado, quedó inmovilizado. ¿Qué pasó? Los individuos bajaron de ese automóvil y uno de los individuos fue linchado por los vecinos. Fueron agredidos, uno de ellos fue agredido, incluso fue amarrado a un árbol, fue un caso bastante bien particular. Ese mismo día fue detenido esta persona, pero tras diligencias de carabineros a través del OSO 9 y la BOCAR se pudo detener a otra persona, un menor de edad de 16 años. En aquella oportunidad al joven que lincharon era un menor de edad de 15, esta vez se pudo detener a uno de 16 años. Quien va a tener que enfrentar la justicia por haber participado en este delito. Fue sindicado como un presunto responsable por la revisión de cámaras de seguridad que han sido fundamentales para establecer todo este caso. También las huellas digitales que fueron incluidas y que más bien fueron ahí encontradas en el automóvil. Se hizo una orden de ingreso y registro a un domicilio ubicado en la comuna de Melipilla y es así como se pudo detener a esta persona, quien presuntamente estuvo también involucrado en este robo del automóvil y que su compañero de robos fue linchado por los propios vecinos. Tenemos también declaraciones de carabineros, así que vamos a revisarlas a continuación. Peritos de la BOCAR realizaron diligencias periciales en el sitio del suceso, logrando el hallazgo y el levantamiento de diversos rastros dactilares, los cuales fueron peritados científicamente por el Laboratorio de Identificación Forense, siendo cotejados con la base de datos que cuenta el Laboratorio Criminalística de Carabineros de Chile, LA BOCAR, logrando la identificación de uno de los sujetos que había participado en el hecho investigado. A través de un trabajo macumunado realizado por los departamentos especializados de Carabineros de Chile, OS9 y LA BOCAR, es que se logra la identidad y el posesionamiento de uno de los integrantes de esta banda criminal que el día 1 de febrero del presente año habría participado en el hecho investigado y conocido por toda la sociedad en donde agreden, mediante la utilización de armas blancas, a un ciudadano que se encontraba al interior de un servicio centro en la comuna Estación Central. Y este conductor tuvo que ser trasladado hasta un recinto asistencial, estuvo gravemente herido porque uno de estos individuos lo apuñaló en su cuello. Es un hecho bastante repudiable que fue advertido por los propios vecinos de la comuna Estación Central, todo esto ocurrió muy cerca de Conde del Maule con Radal, y ellos fueron los que detuvieron a esta persona. Dos entonces personas detenidas por presuntamente haber participado en todos estos delitos, el último, quien va a enfrentar la justicia, Valentina. Rodrigo Pérez, con toda la información policial, muchas gracias por este completo informe. Buenos días. Gracias. La canción que estamos escuchando, Staying Alive, de los Bee Gees, llega a ser la más escuchada en todo el mundo. Este es uno de los temas más populares y reconocibles de los Bee Gees. Staying Alive es una exitosa canción disco que fue compuesta para la banda sonora de la película Fiebre de Sábado por la Noche. Y con esta música de fondo nosotros vamos a revisar el pronóstico del tiempo cuando ya son las 7 de la mañana con 18 minutos. Tenemos 14 grados y atención porque nos espera una máxima de 32 en Santiago. Recordemos que hay un aviso meteorológico de altas temperaturas desde la región metropolitana hacia el extremo austral del Thais. Pero también veamos qué pasa en el norte, Narica. Se esperan 26 grados, en Iquique 25, Antofagasta tendrá una máxima de 22 grados con cielos despejados, Copiapó 29 grados y La Serena 21 grados de máxima para este miércoles. Palparaíso espera 20 grados y cielos nublados, Rancagua también muchísimo calor en la región de Higgins con 32 grados, Talca en el Maule 33, atención en Chillán muchísimo calor con 34 grados. Concepción, región del Bío Bío, 20 grados, un poco más agradable la temperatura en Concepción. En el sur, Temuco tendrá 35 grados de máxima, cielos despejados, Valdivia 34, Osorno 33, Puerto Montt 29 grados y Quellón 28 grados. En la zona austral, y atención con esto, no es algo habitual anunciar que en Coyhaique vamos a tener 33 grados de máxima, Chile Chico, lo mismo, 33 grados, Puerto Natales, región de Magallanes 27 grados, Punta Arenas 24 grados, cuando lo habitual son unos 15 grados en estas fechas, y Puerto William 23 grados. Es una alerta meteorológica de la Dirección Meteorológica de Chile este evento extremo de temperaturas. Los próximos días en Santiago, como vienen, ahí lo ven en la pantalla, 29 grados para el jueves, 30 grados para el viernes, un fin de semana también caluroso con 29 grados de máxima, y al lunes, la próxima semana, nos esperan 31 grados. Bien, reprogramar seis cuotas del crédito hipotecario, eso establece la nueva ley que fue publicada en el diario oficial, y que va en ayuda de aquellas personas que sufrieron una caída de al menos un 25% en sus ingresos. Postergación a los bancos en que el Estado será el aval, pero, ¿qué otros requisitos se deben cumplir? Los detalles los vemos a continuación. El temor de perder, en este caso, tu vivienda, siempre va a estar, sabiendo que detrás tu hay un crédito que no te perdona. Es el temor de varios en esta pandemia, el desempleo, la caída de ingresos, hizo tambalear la estabilidad económica de los hogares, y de paso, el pago de los créditos hipotecarios. El tema de la pandemia, el estallido social, hay mucha gente que adquirió un bien, como un departamento, y hoy día no tiene para pagar. Lograr una casa propia de por sí es muy complejo, y ya perderla es traumante para cualquier familia del país. Hay mucha gente que no pudo ponerse al día en todas esas cuentas. Y para dar una mano, desde ahora la posibilidad de postergar créditos hipotecarios es un hecho, y al diario oficial establece que los bancos e instituciones financieras otorgarán la alternativa de aplazar hasta seis cuotas del crédito con garantía estatal. Que haya esa facilidad para que la gente pueda, de alguna manera, aliviar el bolsillo, ideal. Arriesgarse a un crédito es complejo en estos tiempos, y me parece una buena idea que lo hayan postergado. Es una excelente alternativa para poder prorrogar las deudas que nos están acogotando a todos. Se favorece, sobre todo ahora que los trabajos están tan inestables, escasos. Pero, ¿cómo acceder a este beneficio? Se deben cumplir algunos requisitos, que son, tener una disminución de al menos un 25% del ingreso mensual, que el crédito sea para la primera vivienda, y que el avalúo no supere los 292 millones de pesos, y que no presente una deuda por más de 30 días. Esta duración de seis meses es una fecha bastante consecuente, puesto que esperamos que ya se inició este proceso de inoculación, y esperamos que la población chilena esté, ¿no es cierto?, prácticamente ya vacunada en su totalidad, para poder, ¿no es cierto?, apuntar de una manera más normal el mundo laboral hacia mediados de año. Una medida que para quedar al día será con dos formas de pago. Una de ellas será distribuyendo las cuotas en lo que queda por pagar del crédito, y la segunda es que se cancelen al final, cuando el crédito inicial esté saldado. Pero, ¿cuál es la mejor opción? Si uno alarga el plazo y lo lleva hacia el final del crédito, va a ser más costoso, porque va a ir acumulando intereses a lo largo de todo el tiempo, hasta el momento en que se empieza a pagar, que son las últimas cuotas. En cambio, de ir pagándolo de inmediato, en cuotas pequeñitas, obviamente, creo, es mucho más beneficioso. De todas maneras, la ley establece que la postergación será libre de impuestos y tendrá una tasa de interés equivalente a la del crédito original. Es una buena noticia que esta medida también esté libre de pago de impuestos de timbre y estampilla, y que se mantenga las condiciones creditizas comerciales entregadas al principio del crédito, porque, como consecuencia de eso, no se va a encarecer la postergación de estos pagos hacia el consumidor final. Una medida que para quienes ya se acogieron a los beneficios que otorgaron los bancos el año pasado, también podrán hacerlo. Eso sí, significaría una carga financiera mayor, aunque esta vez con el Estado como aval, iniciativa que da un nuevo respiro, pero que para los expertos llega con un poco de tardanza. Fue una muy buena medida al inicio, cuando los bancos tomaron esta decisión de postergar los créditos, pero de ahí que se termina esa medida, que fue aproximadamente entre agosto y noviembre, hasta ahora, la verdad que es una demora considerable, y muchas familias probablemente ya lo han pasado muy mal en estos últimos meses. Iniciativas que llegan en auxilio de los chilenos, que todavía conviven con la inestabilidad económica, y con el miedo de perder el sueño de la casa propia. Ustedes ya lo escuchan, es Juan Luis Guerra, lo recordamos en su segunda presentación en el Festival de Viña del Mar, esto en el año 1991, o sea, hace 30 años, un recuerdo de las noches de festival. ¿Qué cantó esa noche Juan Luis Guerra y los 4.40? La bilirrubina, bachata rosa, a pedir su mano. Terminó la presentación con Ojalá que llueva café. No dejaban que terminara la presentación esa noche en Viña. Vamos a una pausa con la bilirrubina en 24 AM. Un día es de febrero, pero de 1978, nacía William Omar Ladrón Rivera, mejor conocido como Don Omar. Y con este tema icónico de hace algunos años atrás, presentamos a Nicolás Soto, que tiene el pulso de la calle. Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Vale? Muy bien, aquí esperando saber qué está pasando en las calles de Santiago. Vamos de inmediato a desplegar nuestro mapa de waves acá en nuestro planar para revisar cómo está el estado de las calles a esta hora de la mañana. Comenzamos en San Miguel, porque se está registrando algo de tráfico pesado, la autopista central, desde José Joaquín Vallejo hasta más allá del parque O'Hins. Así que todos los conductores que se vayan a desplazar por este punto de la capital a poner atención a las condiciones del tráfico, porque se está presentando algo de congestión desde el sur hacia el norte. Vamos al siguiente punto. Esto es la comuna de Independencia, donde se está presentando también algo de congestión un poco más ligera desde Independencia hacia el oriente. 40 kilómetros por hora es la velocidad máxima que pueden alcanzar los conductores que se van a mover por esta pista. Por ejemplo, desde la zona poniente, Independencia, Renca, hacia el oriente, a poner atención, sobre todo en Costanera Norte, porque la condición del tránsito actualmente alcanza la máxima velocidad de 40 kilómetros por hora. Vamos ahora a Quilicura, donde Camino Los Chévers también está presentando algo de congestión. Como pueden ver en nuestro mapa, la velocidad máxima que alcanza a los conductores en este punto es de solo 20 kilómetros por hora. Todos los conductores que van, por ejemplo, hacia la comuna de Quilicura y hacia la zona más centro de la región metropolitana a poner atención en estas condiciones. También existe algo de tráfico en las vías que están alternativas hacia este punto, Valentina. Así que todos los conductores a poner ojo en este tráfico. Finalmente nos vamos hasta la comuna de Maipú. Esto es Vespucio Norte Express, que también presenta algo de tráfico. Es un poco más ligero, pero sí está generando algo de congestión, sobre todo los conductores que van desde Maipú y desde la zona sur hacia Apudahuel y otras comunas del norponiente de la capital a poner atención a las condiciones del tráfico. Vamos ahora a 24horas.cl porque el subsidio al empleo joven es un beneficio que entrega el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, a quienes a jóvenes entre 18 y 24 años. Conoce el monto, cuáles son los requisitos y cómo postular a esta ayuda económica revisando todo el detalle en 24horas.c Perfecto, Nicolás. Siete de la mañana con 31 minutos. Agradecemos toda la información. Que estés muy bien. Que estés bien. Igual. Ahora. El gobierno ya tomó medidas respecto a la crisis migratoria que se vive en Colchane, donde 100 migrantes serán expulsados del país. Vemos imágenes en vivo, de hecho, con Camilo Zavala. Camilo, ya estamos en contacto contigo. Buen día. Hola, Vale, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, lo que estamos viendo ahí son ciudadanos extranjeros que están siendo expulsados. Justamente en este minuto están siendo trasladados en este avión de la Fuerza Aérea y este vuelo sale directamente hacia Colombia para hacer una escala y bajan muchos ciudadanos que son de ese país para posteriormente este vuelo seguir hacia Caracas para dejar a otras personas que están siendo expulsadas. Esta es una de las medidas que está impulsando el gobierno de toda esta crisis humanitaria que se está viviendo y donde el punto neurálgico es, lo sabemos, en la comuna de Colchane. Noticia que está totalmente en desarrollo. Han llegado las autoridades, ahora hay una vocería, nos vamos a ir acercando acá porque van a hablar los ministros justamente en este minuto, nos vamos a ir acercando a poco cuando es el proceso de expulsión esta noticia. Recordemos que fue anunciada ayer por el ministro Rodrigo Delgado, nos estamos acercando acá a este punto de prensa donde se van a contar más detalles con respecto a toda esta situación. Vamos, nos vamos acercando un poquito más para conversar entonces con el ministro. Ministro, ¿cómo le va? Estamos en vivo, si nos puede comentar acerca de todo este proceso, por favor. Ministro. Bueno, ¿estamos bien ahí? Ok. Bien, muy buenos días. Estamos dando cumplimiento a lo que hemos manifestado durante las últimas horas. Aquí tenemos que ser muy claros. Estamos en presencia del primer vuelo que sale justamente desde la ciudad de Iquique con destino Colombia y con destino Venezuela. Digo, el primer vuelo que sale desde y que es exclusivo para la macrozona norte queda cuenta de un proceso de expulsión de 86 personas, tanto personas obviamente nacionales colombianas y venezolanas. En su mayoría también son expulsiones administrativas y esto también marca un hito es la primera vez que en un solo día se hace una expulsión administrativa tan masiva. Aquí si uno suma además la expulsión que se está llevando a cabo en buses el día de hoy tanto a Perú y a Bolivia estamos en presencia de 138 personas que están saliendo del país por distintos motivos. Ahora, si uno hace la separación de los motivos la expulsión administrativa da cuenta de personas que ingresaron hace menos de tres meses que ingresaron de manera clandestina por pasos irregulares y que eso los convierte obviamente en sujetos de expulsión. Con esta expulsión administrativa nosotros estamos notificando y queremos ser muy claros en aquello notificando a las personas que piensan ingresar a Chile por pasos irregulares de manera clandestina que se arriesgan justamente a un proceso de expulsión tal como lo dice la ley. Son personas que efectivamente no han cometido delitos graves son personas que no tienen familia en Chile que no son padres de familia ni tienen hijos acá y que efectivamente lo que corresponde tal como lo dice la ley es que sean expulsadas porque obviamente lo que queremos dar con esto es una muy muy potente señal de que tenemos que ordenar el flujo migratorio por nuestra frontera y las personas que quieran venir a Chile lo tienen que hacer obviamente por las vías correspondientes vale decir sacando la visa que existe para estos efectos sincerando los motivos por los cuales quieren venir a Chile y por supuesto no arriesgándonos ni los que viven en Chile ni ellos mismos porque ustedes mismos han entrevistado a estas personas finalmente ellos también son víctimas no solamente de las consecuencias políticas de los países de origen son víctimas también muchas veces del tráfico de migrantes de personas inescrupulosas que les cobran y les dan muchas veces expectativas o les generan expectativas desmedidas con respecto a lo que puede ocurrir en Chile les ofrecen trabajo les ofrecen cierto que van a tener una vivienda les ofrecen muchas cosas que en la práctica no ocurren por lo tanto aquí ellos también son víctimas de un sistema que lamentablemente lucra con ellos con su desesperación pero eso no quiere decir que Chile no va a tomar medidas con respecto a sus fronteras tal como lo hemos señalado ayer nosotros tenemos una planificación que involucra el antes de la frontera en la frontera y después de la frontera ¿cierto? hay otro vuelo planificado hay otro vuelo planificado hay personas que llegaron desde el 30 de enero llegaron a Chile ¿cuándo han llegado esas personas que están en la frontera a ver tal como lo he dicho hay dos tipos de expulsiones la administrativa que son personas que en general ingresaron hasta tres meses de esta fecha ¿vale decir? ¿cierto? tres meses y hay personas expulsiones también judiciales que son personas que cometieron delitos sobre todo ligados al narcotráfico esos son los dos tipos de expulsiones que van o en este avión o en los buses también que van camino a la frontera por lo tanto queremos ser muy claros en señalar que esta es una notificación que estamos haciendo como gobierno de Chile para todas aquellas personas que piensan ingresar a Chile de manera irregular por pasos clandestinos que lo piensen porque el destino de ellos va a ser obviamente la expulsión y ni hablar de las personas que han ingresado a Chile con el ánimo de cometer algún delito con el ánimo de generar acciones violentas o con el ánimo ¿cierto? de ligarse al narcotráfico el destino de esas personas va a ser la expulsión como corresponde ¿qué pasa con el resto de los vuelos? ¿hay más? por supuesto este es lo destaco el primer vuelo que sale directamente de Tarapacá ¿cierto? pero van a haber varios vuelos mensuales tanto vuelos FACH como los vuelos que han sido o que están en proceso de licitación que son vuelos comerciales pero que los va a administrar directamente el gobierno para proceso de expulsión ¿qué pasa con esa licitación? ¿qué pasa? ¿está en proceso? ¿está en curso? ¿será un corto plazo? sí, sí el proceso de licitación está en curso y en los próximos días vamos a dar a conocer cuáles son obviamente los oferentes y por supuesto cuál es la planificación con respecto a sus aviones ¿hay una meta de la cantidad de personas expulsadas ministro? disculpa ¿hay una meta de la cantidad de personas expulsadas de aquí a un rango plazo? no, a ver tal como lo hemos señalado ayer nosotros tenemos varios objetivos en esto y por eso quiero agradecer la presencia del canciller tenemos una planificación que va más allá de que la persona ingrese a Chile vale decir información a nivel internacional para que las personas que piensan migrar a Chile sepan con qué se van a encontrar no solamente con las precariedades no solamente con un panorama que no tiene nada que ver con lo que le han prometido basta con entrevistar y con hablar con los migrantes que han sido traídos a la frontera para darse cuenta yo ayer hablé con varios de ellos y obviamente en mi calidad también de exalcalde comprenderán que conozco la realidad personas que llegaban en su momento al aeropuerto y después se iban al municipio a golpear la puerta porque le habían ofrecido una casa inmediatamente o sea ese nivel de engaño entonces hay una planificación internacional que la está llevando a cabo el canciller con respecto a las tratativas con los países fronterizos y la información internacional después el reforzamiento de la frontera ustedes lo vieron ayer yo tengo las cifras las cifras ayer de 8 a la 8 a la 8 a la de hoy ingresaron ingresaron 42 personas estamos hablando que bajamos de más de 300 personas cierto que estaban ingresando hace una semana o 5 días atrás a 42 el día de ayer por lo tanto esto no es algo momentáneo lo estamos haciendo cierto y este control fronterizo llegó para quedarse y después está lo que ocurre al interior de Chile cierto las personas que logran ingresar que ingresan por pasos irregulares de manera clandestina el destino va a ser un avión similar al que está a nuestra espalda y ni hablar de las personas que vienen a elinquir esas personas serán juzgadas y también serán expulsadas le podemos preguntar al canciller le podemos preguntar directamente si se puede acercar un poquito que estamos en vivo por favor el proceso de Colombia que yo entiendo que existe la comparación no es un proceso nuevo para Chile Chile ya tuvo su proceso de regularización en donde más de 200 mil personas cierto se acogieron a él por lo tanto no es algo nuevo para Chile y tanto la legislación actual y sobre todo la legislación que viene la ley migratoria que se va a promulgar cierto en el mes de marzo da más y mejores alternativas para las personas que han ingresado de manera irregular a Chile sobre todo cierto da la posibilidad de salir de Chile de tomar un nuevo visado y volver a entrar lo que nosotros queremos y creo que lo que quiere toda la gente es por supuesto que la gente que venga a vivir a Chile aquí no se está cerrando la posibilidad de que haya migración todo lo contrario la migración tiene muchas oportunidades pero queremos que las personas que vengan a Chile se inseren a que vienen y lo hagan por la vía regular con el visado correspondiente hoy día ya este gobierno puso media administrativa a principios cierto de 2018 2019 en donde bajó claramente el flujo migratorio irregular o las personas que ingresaban como turistas y se quedaban en Chile hoy día el desafío es que las personas que vengan a Chile se inseren cuáles son sus reales intenciones de venir y bienvenidas las personas que vienen a trabajar que vienen a aportar y por supuesto se cerrará la puerta a aquellas personas que quieren venir por ejemplo a delinquir cierto o a algunas actividades que no corresponden a nuestra sociedad ministro nos puede contar acerca de esta suerte de campaña que se está realizando con el resto de los países limítrofes a ver estamos estamos trabajando en forma muy coordinada no solamente con los países vecinos con los países limítrofes sino que en general con todos para poder sacar adelante estas iniciativas este vuelo está coordinado con la cancillería colombiana y también con las autoridades consulares de Venezuela y es por eso que se puede realizar en la forma expedita que se está realizando ahora en el extranjero estamos realizando distintas tareas para contribuir a este plan global del gobierno primero tenemos una coordinación a nivel político y a nivel policial que tiene que ver con el mejor control recíproco de las fronteras en segundo lugar estamos trabajando en la desarticulación de las bandas organizadas de tráfico de personas en la región existen y operan en Colombia operan en Ecuador operan en Perú operan en Bolivia y operan en Chile bandas internacionales cuyo foco es precisamente el tráfico ilegal de personas y estamos coordinados los países para desarticular esas organizaciones criminales ¿cómo han visto que operan esas bandas? esas bandas operan de distinta manera pero a partir del engaño a partir de inducir y crear una falsa imagen en los posibles posterior personas que requieren esta migración ¿y qué es lo que hacen? las engañan en términos de las condiciones que van a recibir en Chile y es por eso que esas personas muchas veces pagan altas sumas de dinero con una expectativa que no existe por eso que es tan importante lo que ha hecho el ministro del interior el ministro del interior ha señalado cuál va a ser la política de Chile frente al ingreso ilegal la respuesta de Chile frente al ingreso ilegal va a ser una política persistente de expulsión administrativa ¿no van a haber excepciones? el ministro decía que aquí había personas que no tenían hijos yo acabo de hablar con uno de los migrantes y uno sí tenía un hijo bueno siempre van a haber situaciones que podrán ser objeto de análisis particularmente por ejemplo en el caso de Venezuela nosotros estamos trabajando en la cancillería en todo lo que tiene que ver con reunificación familiar es decir Chile va a seguir teniendo una política migratoria responsable para todos aquellos que quieran ingresar al país en forma legal pero vamos a tener una respuesta enérgica frente a las personas que ingresan de manera clara ¿de qué trata esta campaña que se está desarrollando específicamente para que estos ciudadanos extranjeros no entren a Chile? mire la campaña es fundamentalmente una campaña en redes sociales que es donde operan estas bandas de traficantes y consiste fundamentalmente en explicar de manera ordenada cuáles son las consecuencias que tiene en Chile el ingreso irregular eso es básicamente la campaña muchas gracias bien seguimos viendo imágenes en vivo y en directo de lo que es el traslado más bien la expulsión de estos ciudadanos que van directamente al pueblo que va hacia primero hacia Colombia para posteriormente irse hacia Venezuela bien Camilo vamos a estar atentos a cómo se desarrolla esta noticia vamos a estar retomando el contacto contigo gracias por la información vamos a avanzar a otras noticias 7 de la mañana con 45 minutos el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19 ya vive su segunda semana y las dudas comienzan a aparecer las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia se pueden vacunar para resolver esa y otras dudas vamos a tomar contacto con Andrea Pino Andrea buenos días cómo están buenos días el ministro de salud Enrique París dijo que ya habrá pronto un calendario para las mujeres en periodo de lactancia no así para las embarazadas no hay claridad todavía qué va a pasar con la vacunación para este grupo de mujeres estamos junto al doctor Enrique Yarsun el gineco obstetra de la clínica Universidad de los Andes para abordar este tema doctor cómo está buenos días hola buenos días doctor ayer se supo en Estados Unidos que se detectaron anticuerpos contra coronavirus en una recién nacida tras la vacunación de su mamá la mujer fue vacunada cuando tenía 36 semanas en Chile y también en otros lugares en otros países todavía no hay claridad de qué va a pasar con la vacunación en embarazadas cuáles son las razones mira yo creo que hay que decir Andrea que quizás hay más claridad de lo que el grueso público pueda creer en primer lugar hay que tener claro que las mujeres embarazadas se enferman no son susceptibles de contraer la enfermedad al igual que las mujeres no embarazadas en segundo lugar todo lo que le ocurre a la mujer embarazada puede comprometer al feto inútero es decir hay dos seres vivos comprometidos en tercer lugar la inmunidad de la mujer embarazada es diferente a aquella que tiene en su estado de no gravidez y en cuarto lugar ocurre que si la mujer se enferma durante el embarazo hay algunas problemáticas en relación al manejo terapéutico que pueden derivar de los cambios anatómicos de la mujer así que por esas razones pensar en vacunar a las embarazadas resulta de gran importancia en la práctica la noticia que tú compartes de lo que dieron a conocer ayer no es sorprendente porque lo que la vacuna pretende es justamente transmitirle inmunidad no solo a la madre sino en principio al feto inútero y a la criatura que van a ser de hecho las dos vacunas gratuitas en el programa nacional de vacunación que son influenza y coqueluche o tos convulsiva lo que pretenden es proteger esencialmente al niño dado que los recién nacidos no se vacunan sino hasta los 3 o 6 meses después del nacimiento ahora la polémica por así decirlo que ha habido inicialmente en relación a la vacunación de la embarazada tiene que ver con lo que la gente ya sabe la enfermedad es nueva lleva algo más de un año de evolución es la primera vez en la historia de la humanidad que una vacuna se desarrolla en un año lo habitual es que dure 10 años el desarrollo de una vacuna y en tercer lugar cuando se empiezan a realizar los estudios para probar la utilidad de la vacuna y cuántos anticuerpos se producen las embarazadas quedan un poco postergadas porque se las considera un grupo más lábil y más susceptible pero te quiero compartir que de la misma manera que nuestra clínica estamos ofreciendo la vacuna nueva de Pfizer de virus incisial al respiratorio a las madres embarazadas para proteger a los recién nacidos con un rol similar a lo que hace la vacuna de Coqueluche nosotros estamos postulando para el segundo semestre de este año colocarle la vacuna de Pfizer a nuestras embarazadas a aquellas que acepten como es una vacuna nueva se supone que los ginecobstetras y los médicos tratantes por lo tanto deben conversar con las mujeres embarazadas ofrecerles las alternativas y decirles teóricamente los riesgos ahora el riesgo deriva del desconocimiento que existe frente a una enfermedad que es nueva y a una vacuna que es nueva pero hasta ahora de los trials de los estudios que se han hecho hay embarazadas que han recibido sin saber que estaban embarazadas la vacuna y no hay ningún efecto lateral de la misma manera que ha ocurrido con otras vacunas que utilizan virus vivo atenuado que no es el caso de las vacunas que se han desarrollado para COVID debería entonces el Ministerio de Salud reconsiderar la decisión y incorporar e incorporar a las mujeres embarazadas en el calendario próximamente hay sociedades que dicen o especialistas que dicen que hay discriminación y desprotección mira yo creo que sería muy presuntuoso que alguien sugiriera al Ministerio de Salud cosas de este tipo yo creo que los chilenos en general yo no tengo nada que ver con el Ministerio pero creo que los chilenos en general debemos estar sumamente orgullosos de lo que ha hecho el Ministerio de Salud desde los inicios de la campaña en términos de los resultados alcanzados hay que pensar además que todo en salud pública tiene que ver con establecer balance entre los gastos que se necesitan hacer y los resultados a lograr en ese sentido el Ministerio ya dio la indicación de que las nodrizas las mujeres que han tenido su parto sean vacunadas yo creo que el que se dé una indicación precisa de vacunar a las embarazadas va a tener que ver con algo más de tiempo que transcurra pero hay que ir seleccionando prioridades y yo creo que eso se ha hecho muy bien nosotros en la clínica en particular de la Universidad de los Andes a raíz de que como te decía vamos a participar de la utilización de la vacuna Pfizer en embarazadas que se les va a ofrecer a las embarazadas en el segundo semestre del año yo creo que va a ser una argumentación a favor de que el Ministerio el día de mañana o en el futuro cercano adopte esa política y favorezca también a las embarazadas Doctor, dos preguntas ¿por qué Pfizer y no otra vacuna? y también ¿qué complicaciones tiene el COVID-19 en las mujeres embarazadas? ¿Qué se ha visto hasta hoy? Mira, uno la vacuna de Pfizer con la que potencialmente vamos a trabajar es solamente porque tuvimos la posibilidad de postular a la realización de un protocolo científico que va a presentar todos los datos al Comité de Ética de la Universidad a los comités respectivos y que va a tabular todos los datos no tuvimos posibilidad ni ofertas de hacer lo mismo con las otras vacunas y por otra parte como te mencioné antes estamos ofreciéndole actualmente ya una vacuna Pfizer de virus inicial respiratorio y respecto del embarazo mira, hay que pensar en la actualidad con COVID van más de dos millones de muertes en el mundo casi un cuarto de esas muertes han ocurrido en los Estados Unidos en Estados Unidos con esa totalidad de muerte hay entre 75 a 80 mujeres embarazadas que han fallecido hasta ahora no hay clara evidencia de que las embarazadas lo hagan peor frente a la enfermedad que las mujeres no embarazadas pero uno debe tener presente que todo como te dije antes lo que le ocurre a la embarazada afecta potencialmente al feto inútero y al recién nacido y por otra parte que dependiendo de la edad de embarazo las dificultades terapéuticas por ejemplo para ventilar mecánicamente a una madre con un útero grávido enorme hacen más complicado el manejo nosotros acá el año pasado en el periodo pic de la pandemia tuvimos más de una embarazada grave de hecho enviamos o hemos publicado parte de esa data porque pudimos ofrecerle a expensas del manejo multidisciplinario y de los muchos profesionales buenos que hay en la clínica un manejo que permitió llevar adelante el embarazo y ofrecerle un pronóstico vital adecuado a la madre y al niño pero las madres hay que recordar embarazadas pueden ser tan severamente afectadas como una mujer no embarazada bien le agradecemos al doctor Enrique Villarzún ginecobstetra de la clínica universidad de los Andes por la entrevista habrá opciones prontamente y al menos por calendario lo que ha determinado el ministerio de salud es que próximamente se va a se dará a conocer la fecha en que podrán vacunarse las mujeres en periodo de lactancia no así las embarazadas pero aún pero como nos decía el doctor probablemente luego ya en el segundo semestre o a medida que vayan avanzando los meses cada establecimiento de salud podrá ir ofreciendo algunas opciones a aquellas mujeres que estén embarazadas Valentina perfecto Andrea muchas gracias por toda la información a ti y a tu entrevistado ya estamos en el estudio con Sofía Norman quien trae toda la actualidad internacional Sofía como estás muy buen día muy buen día Valentina comenzamos este bloque internacional con noticias de Estados Unidos porque tras una larga jornada de votación el Senado de este país confirmó la constitucionalidad del juicio político contra el expresidente Donald Trump quien está acusado de incitar a la insurrección tras el asalto recordemos al Capitolio el pasado 6 de enero los fiscales en el juicio político de la Cámara de Representantes debatieron durante varias horas durante una larga jornada si es que este proceso judicial en contra del exmandatario corresponde con la constitución teniendo en cuenta de que Donald Trump ya no ocupa el cargo de presidente de los Estados Unidos luego de que Joe Biden asumiera la votación finalizó con 56 votos a favor de la legitimidad de este juicio entre ellos 6 miembros del partido republicano y 44 votos en contra esto de todas maneras ha mostrado cierta preocupación en los analistas porque esto demostraría que los 17 votos que se requieren para alcanzar los dos tercios de los 100 senadores que serían 67 por lo que se necesitarían 17 votos de los republicanos para que se pueda aprobar este juicio por lo que estos 6 votos de los republicanos estaría bastante lejos de esta cifra este miércoles empezarán los argumentos de ambas partes quienes van a tener 16 horas durante 4 días 2 días para los de la Cámara de Representantes y 2 días para quienes defienden a Donald Trump para entregar la información este es considerado un juicio histórico porque es la primera vez que se juzga un expresidente de Estados Unidos y además porque es el único exmandatario en haber enfrentado dos procesos de impeachment durante su mandato de momento se prevé que este juicio no dure más de una semana y ahora nos movemos hasta Myanmar porque los manifestantes regresaron este miércoles a las calles después del día más violento en las protestas contra el golpe de estado que detuvo la transición a la democracia bajo la líder electa Aung San Suu Kyi miles de personas se unieron a las manifestaciones en la ciudad de Yangon de Yangon los que estamos viendo ahora en imágenes de este miércoles en la capital por su parte cientos de trabajadores del gobierno marcharon en apoyo de una creciente campaña de desobediencia civil que fue iniciada por los trabajadores de la salud ahí estamos viendo algunas de las pancartas levantadas por los trabajadores del área de la salud en Myanmar durante el martes se vivieron recordemos las protestas más violentas donde una mujer resultó con una herida de bala en la cabeza luego de que la policía disparó para dispersar a los manifestantes y la que actualmente se encuentra en estado crítico según han informado los medios locales además otras tres personas están siendo tratadas por heridas causadas por los proyectiles las manifestaciones de las últimas semanas son las más grandes en Myanmar en más de una década desde Estados Unidos por su parte se refirieron a la actual situación del país asiático escuchemos al vocero del departamento de estado que no hay nos recomiendo la violencia contra demostradores todos los individuos en Burma tienen derecho a la libertad de expresión asociación 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 incluyendo por el propósito de la protesta y ahora la ola de frío que está afectando a Europa principalmente a Francia y el Reino Unido ha hecho que este último experimente sus temperaturas más bajas durante la última década dando así más razones a los británicos para permanecer en sus casas durante el confinamiento por la enfermedad del COVID-19 las temperaturas bajo cero persisten en gran parte del Reino Unido donde se registró un récord de menos 16,7 grados Celsius durante el día martes esta es la temperatura más fría registrada en cualquier lugar del Reino Unido desde diciembre del 2010 hay advertencias meteorológicas amarillas en todo el país ya que se espera más nieve durante el transcurso de esta semana a pesar del frío muchos lotinenses decidieron salir de sus hogares y admirar los paisajes nevados y con esta información de esta ola de frío que es bastante distinta a la ola de calor que está viviendo gran parte del sur de nuestro país terminamos con las noticias de Internacional muchas gracias Sofía que estés muy bien tú igual ahora retomamos el contacto con Camilo Zavala que está en el norte del país viviendo este proceso de expulsión de migrantes Camilo vale si justo en este minuto están siendo trasladados estos ciudadanos extranjeros migrantes que han sido expulsados de nuestro país hacia este avión de la Fuerza Aérea de Chile para ir directamente hasta Venezuela tuvimos recién una conversación una vocería por parte de los ministros quienes nos comentaban acerca de este proceso son en total 86 personas que están siendo expulsadas de nuestro país la mayoría de ellos obviamente por estar de una manera irregular otros pero la minoría por haber cometido algunos delitos en nuestro país hay todo un protocolo acá muy estricto que se está desarrollando por parte del ejército que están realizando todas las pertenencias todas las cosas de estas personas pero nos vamos a acercar a un caso muy particular miren ella es abogada viene de Maracaibo nos va a contar directamente su situación bueno el problema fue lo siguiente justamente llegamos al refugio y en el refugio se lesionaron a 120 personas de las cuales las 120 personas estamos hoy en día aquí sin nada sin preguntarnos a mi lo único que me preguntaron fue el nombre de tu papá y el nombre de tu mamá el nombre de tu papá y mi papá están muertos les decía yo cuando me entrevistó la PNI mi papá están muertos pero a mi no me preguntaron nada no me preguntaron profesión no me preguntaron si tenía familia no me preguntaron si tenían nada o sea fue un pote de humo vulgarmente ese es un relato y bueno nos despedimos desde acá desde el aeropuerto de la facha de Iquique con toda esta situación que se está viviendo vale si vamos a continuar retomando el contacto durante la mañana Camilo muchas gracias nosotros los dejamos invitados a continuar en sintonía de TVN con buenos días a todos que estén muy bien a la 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 Gracias por ver el video.